Hecha la puntuación, ahora viene... Ay, mira, qué son trincillas, ¿cómo te llamas? Sergio Cuenca Raval ¿Sergio qué? Cuenca Raval ¿Cuántos años tienes? Doce ¿Y cuántas veces has tocado el pandero tú? Mucha ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Y cómo se llama? ¿Quién? ¿El pandero que has tocado? ¿El pandero? Que toquen muy bien, te deseamos de corazón, de verdad ¡Adelante! 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 Y a tu recuerda que el día ya no se sube, ni esperando tu recuerda, y a mi corazón lo tuve siempre, desde el final de la cueva, de la cueva no se sube. Díganme ustedes, señoras y señores, si esto no es hermoso, una noche inolvidable. Puntuación, señores del jurado, para ese bandero, de este jovencito. Y ahora, echarse abajo, echarse abajo, por favor. Ahora toca la despedida, algo que nunca queremos que surja, pero que es inevitable, la despedida. Mientras estos jovencitos se despiden, ustedes, señores del jurado, me van a puntuar, en principio, por Atavío. Así que, despedirse como ustedes queráis, señores del jurado, mejor atavillado. Puntuación. Puntos. Vaya preparando la banda más completa. Puntos. 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 ¡Vaya preparando la puntuación para la mejor fiesta! 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 ¡Vaya preparando 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 la mejor fiesta!